En la vida contable necesitamos utilizar capítulos, cuentas, esto lo voy a modificar para tener un mejor entendimiento, capítulos, ahí está, existen nueve capítulos, esto lo vamos a ir explicando a detalle, los activos, los pasivos, cuentas de patrimonio, cuentas de ingreso, cuentas de egreso, cuentas contingentes deudoras, cuentas contingentes acreedoras, cuentas de orden deudoras y cuentas de orden acreedoras, para que tú entiendas muy bien cómo funciona cada uno de esto, vienen las reglas de la contabilidad, aquí están los códigos, te lo puse a este lado y aquí te puse los capítulos, si tú tienes un activo, significa que el código es 100, aumenta su contabilidad al debe y disminuye al haber, si me voy a agarrar un ejemplito, me fijo un libro diario, aquí, fíjense, aquí está una cuenta caja, la cuenta caja muestra un código 1, aumenta su saldo al debe, cada que tú veas al debe, este código 1, significa que está aumentando y si lo ves al haber, disminuye, los dos, la cuenta 2, pasivo, aumenta su saldo al haber y disminuye al debe, voy a tocar otro ejemplito, vamos a ver un pasivo, aquí está un pasivo, si, esta cuenta tiene el código 2, aquí está el 2, significa que es un pasivo, la regla me dice que aumenta al haber, significa que esta empresa se está endeudando 1,274.16 bolivianos, número 3, patrimonio, aumenta al haber y disminuye al debe, lo mismo que los pasivos, voy a agarrar otro ejemplo, aquí está, miren esta cuenta capital, tiene un código 3, aumenta al haber y disminuye al debe, significa que esta empresa está aumentando su capital en 10.000 bolivianos, código 4, ingresos, los ingresos aumentan su saldo al haber y no se contabiliza al debe, ojo, es que tus ingresos aumentan, aumentan, aumentan y en ningún momento va a disminuir, código 5, ingresos, aumenta al debe y no se contabiliza al haber, existen casos excepcionales para contabilizar, pero esos son con ajustes nada más, y se podría hacer una vez al año, vamos a ver si aquí hay un ejemplo, aquí hay un ejemplo, miren código 5, gasto, aumenta al debe, no se contabiliza a la vez, significa que estamos gastando en combustible, 90 bolivianos con 90 centavos. Cuentas contingentes deudoras y cuentas contingentes acreedoras, estas cuentas se contabilizan juntos, si, una va al debe y la otra al haber, te voy a poner el ejemplo de, te voy a, en este caso vamos a hacer un ejemplo de una venta futuro, generalmente podría denominarse ventas a futuro, voy a suponer que tú tienes un taller mecánico, si, un taller mecánico, generalmente un taller mecánico hace las operaciones en forma diaria, imagínate que yo le diga al taller mecánico, le llame y le diga, oiga señor mecánico, por favor podría ser el mantenimiento de mi auto en diciembre, considerando que estamos en otro mes distinto, vamos a suponer que estamos en el mes de abril, estamos en abril, señor mecánico, puede ser mi mantenimiento en diciembre, lo correcto es que el mecánico contabilice en estas cuentas, y si, la respuesta es si, el mecánico puede hacer en su agenda un espacio para, para arreglar la movilidad en diciembre, se llaman también ventas a futuro, recuerda eso, muy poco se utiliza en nuestro país, pero es un tema contable que deberíamos utilizar. Código 8 y código 9 también se manejan juntos, trabajan juntos, cuentas de orden deudoras y cuentas de orden acreedoras, las deudoras aumentan al debe, las acreedoras aumentan al haber, prácticamente también se las llama cuentas de garantía, cuentas de garantía significa, que dejamos algo prendado, garantizado, un ejemplo, ejemplito, vámonos a un restaurante, el ejemplo de un restaurante, y nos ponemos a consumir el valor de mil bolivianos, revisamos la billetera y resulta que solo tenemos 800 bolivianos, nos falta 200 bolivianos, pues he revisado toda la billetera y no tengo los 200 bolivianos, pero resulta que tengo un anillo de oro, ¿será que lo podemos dejar como garantía el anillo de oro? La respuesta es sí, y vamos a dejar, por más que el anillo de oro valga 10 mil bolivianos, lo vamos a empeñar en 200 bolivianos, a esto se llama garantía y tiene que contabilizarse en la cuenta 8 y 9, como cuentas de orden deudoras y cuentas de orden acreedoras. Estas son las reglas de la contabilidad que tienes que aprender, que te lo voy a enseñar en forma práctica con nuestro sistema contable ACAP, ahora sí, vámonos a la práctica.